Y bienvenidos chicos a un nuevo vídeo de tradeo y este tradeazo es muy bestia pero lo primero os quiero decir una cosa y es que mañana se acerca la recompensa de FUT Champions y me gustaría abrirlas en directo por SharePlay, no hace falta que me deis vuestra cuenta porque luego hay muchos problemas al meter cuentas o luego que pasan cosas extrañas y no quiero cuentas chicos, quiero que me agreguéis y nos unamos a un grupo de SharePlay y hagamos un directo de recompensa de FUT Champions, mínimo tiene que ser oro 2, oro 1 por ahí que sean recompensas buenas, si alguien tiene elite pues mejor y así pues en directo puedes subir algunos suscriptores si tienes un canal y tal si no pues podrías hacerme un favor si no tenéis recompensas pero queréis subir suscriptores pues también podéis aportar monedas para un sorteo me gustaría hacer un sorteo semanal de 100k con alguien así que bueno, si alguien está dispuesto pues eso y ahora con los scrims chicos, con el tradeo tengo un tradeo muy bestia chicos en este vídeo pero mañana tengo un jugador que estoy segurísimo de que va a salir y si no sale, no perderíamos monedas porque cuando lo pillemos vamos a ganar monedas salga o no salga chicos, ese jugador si queréis saber quién es, quiero que este vídeo llegue a los 500 likes y mañana lo subo, lo prometo chicos así que nada, espero que disfrutéis de este vídeo y os forréis a muchas monedas chicos vamos con... comienza FIFA 18, consigue las mejores monedas y hazte de oro en este FIFA 18 código striker para un descuentazo muy buenas chicos bienvenidos al vídeo más importante de los scrims porque creo que va a ser de los últimos que vaya a subir ya sabéis que los scrims se están acercando se van a acercar este fin de semana probablemente los scrims este viene en los anuncios y tal pero nosotros lo que estamos haciendo es ahora mismo especular con los scrims, vale chicos entonces algo muy importante algo que tenemos que hacer con los scrims es básicamente la inversión de los scrims que esta vez si nos vamos a acercar mucho como he visto en el vídeo anterior que ha recibido críticas ha dicho la gente obviamente no pueden ser de los mismos scrims que el año pasado yo aún sigo pensando que podría salir alguno no lo mismo exactamente pero alguno podría salir lo que sí que quiero traeros ahora es una lista que se está acercando casi al 90% ¿por qué digo eso? básicamente porque estoy... voy a decir jugadores que han nacido en octubre y uno en particular ha nacido el 31 de octubre como ya sabéis octubre es el mes del terror los scrims obviamente el año pasado salieron jugadores que nacieron en otros meses pero quiero acercarme de los de octubre porque básicamente son jugadores que a lo mejor ya se fija más en jugadores que han nacido en octubre probablemente no sabemos que va a pasar pero básicamente la cosa es ir buscando, ¿vale? yo pienso que por invertir en esto no vais a perder nada ya que esos jugadores que os voy a enseñar no es difícil que bajen y encima chicos, encima van a subir con FUT Champions así que chicos, esta inversión que tenéis que hacer tenéis que invertir sí o sí no vais a perder monedas con esta inversión porque son jugadores que se utilizan para FUT Champions y en este caso pues es Rooney, ¿vale? Rooney es uno de ellos como veis pues yo he intentado pujarlo pero me los están básicamente sobrepujando todos y Rooney ya está por unas 2400-2300 monedas entonces yo recomiendo ficharlo por 2200 monedas vamos a mandar mucho Rooney a la lista de transferibles porque Rooney es un jugador barato y Rooney encima es un jugador que sirve, ¿vale? es un jugador que sirve vamos a intentar hacer un poco de sniping además de que podéis hacer un poco de sniping si tenéis menos monedas pero por... yo voy a pillarme unos 10, ¿vale? voy a invertir unas 20.000 monedas así que bueno, voy a intentarlo con Rooney, chicos lo que recomiendo es pillarlo Rooney mañana, ¿vale? con la recompensa de FUT Champions así que me voy a pillar estos y luego mañana con la recompensa de FUT Champions me voy a pillar más Rooney es que va a bajar unas 2.000 monedas va a bajar un poquito más y luego ya el viernes subirá pero la cosa es pillar Rooney porque Rooney nació el 24 o 26 de octubre y otros jugadores que probablemente puedan salir ya que nacen en octubre es Zlatan, chicos Zlatan es un jugador top, chicos ya sabéis que en los scrims suelen sacar a un jugador tocho y Zlatan es uno de ellos, chicos obviamente no os recomiendo invertir en Zlatan pero si tenéis un Zlatan, chicos ahora mismo si tenéis un Zlatan en vuestro club o pensáis ficharlo ficharlo ahora mismo porque va a subir con lo de FUT Champions y probablemente si sale Scrim vuestro Zlatan probablemente se extinga porque el normal dejaría de salir sobres no creo que se extinga del todo pero subiría a 200k así que con Zlatan si tenéis alguno yo recomiendo guardároslo porque a lo mejor sale Scrim encima de que probablemente lo saquen ya que le quieran poner algo más de ritmo le pondrían 70 de ritmo 90 de tiro y le pondrían un Zlatan chetao el Zlatan de Scrim estaría chetao un jugador que tiene mucho físico un jugador que da miedo es Zlatan es un jugador además no es muy caro ahora mismo vale 130k el año pasado Lukaku no sé cuánto costaba pero no costaba barato pero Zlatan es uno de ellos Lukaku no creo que salga ya os lo digo yo que Lukaku no va a salir porque es del año pasado además y todo eso y bueno pues hemos dicho alguno y otro chicos un central chicos otro que ha nacido en octubre probablemente sea Davison Sánchez vamos a fijarnos bien que si no no este Davison Sánchez no ha nacido en octubre entonces ya me he equivocado había otro Sánchez pero en ese Sánchez no nos vamos a fijar nos vamos a centrar chicos en Rooney en Zlatan si tenéis un millón de monedas pues pillaos uno o dos no os pilléis muchos porque probablemente pues ahí sí que salgáis mal parados pero uno por si acaso y bueno vamos a ver si nos hemos llevado algo bueno aquí es Tinder que es un tradeo que hice para el equipo de la semana pero como no es muy confirmado pues no no lo quería subir pero si queréis un tradeo extra pues os recomiendo invertir en Tinder a ver que tal os sale pero vamos que no no hay nada confirmado pero bueno ahora mismo lo que os voy a decir es el jugador que probablemente salga sí o sí y además con el FUT Champions subirá el precio fijaos al jugador que os voy a decir chicos y bueno pues básicamente ¿en qué nos centraríamos en Rooney? en este vídeo pues nos centramos en Rooney pero chicos aquí os voy a decir algo hay un jugador ¿vale? hay un jugador hay un jugador que pueda salir probablemente salga y os lo diré chicos os lo voy a decir pero mañana este vídeo quiero que alcance los 500 likes chicos quiero que este vídeo alcance los 500 likes para que podamos subir ese vídeo y os diré en qué jugador invertir donde no va a haber pérdidas con ese vídeo con ese jugador no habrá riesgo de pérdidas porque con FUT Champions subirá además es un jugador bastante bueno bastante cheto y va a salir casi asegurado ya si nos guiamos bajo mis supersticiones va a salir casi asegurado además de que si no sale chicos si no sale el jugador que os voy a decir mañana ¿vale? si llegamos a los 500 likes pues no vais a perder monedas incluso ganaríais porque lo ficharemos el mismo día ¿vale? entonces chicos un saludo espero que os haya gustado este traer y os recomiendo ahora mismo invertir el rune pero si queréis guardar monedas para el jugador que os voy a decir esperados porque mañana se viene el videazo chicos quiero que os estéis atentos quiero que estéis suscritos porque mañana voy a decir ese jugador espero que os haya gustado este vídeo no olvidéis darle like no olvidéis suscribiros nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima adiós y bueno chicos en resumen antes os quería decir que muchos agradecimientos os mando agradecimientos a todas las personas que se han ido suscribiendo estos días ya que el canal ha ido subiendo de una forma muy considerable muchísimas gracias ha recibido muchísimo apoyo la gente está apoyando mucho los vídeos últimamente y espero que esto siga así intentaré mejorar cada vez más no hago caso a los haters chicos ya sabéis que paso de hacer caso a los haters gracias a ellos pues también estamos donde estamos y bueno chicos somos 23.761 el momento que estoy grabando esto vamos a llegar probablemente hoy no pero mañana lleguemos a los 24.000 chicos y muchísimas gracias en serio os mando apoyo desde aquí y bueno chicos pues si necesitáis algo ya sabéis que estoy para lo que necesitéis siempre que lo pidáis de buena manera y bueno chicos también os quería decir en resumen con este tradeo pues básicamente en resumen si no habéis entendido algo ya sabéis que en todos los vídeos intento explicarlo de la mejor forma posible para que no surjan dudas y bueno con Rooney chicos pues pillarlo por 2.000 monedas es muy difícil que baje 2.000 monedas si no sale ya que mañana por ejemplo podría bajar por la recompensa de Food Champions por lo que si queréis asegurar al 100% pues esperar a que Rooney mañana a Food Champions pero a lo mejor con este vídeo pues ya sube de precio así que chicos os lo digo pensar en lo que queréis hacer yo recomiendo pillarlo Rooney y mañana el jugador que os voy a decir en serio es que aunque si sale triunfamos y si no sale chicos si no sale ese jugador también triunfamos porque subirá de precio o sea muy atentos al jugador que os voy a decir mañana es un jugador brutal y si sale triunfamos chicos así que nada espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en el próximo hasta la próxima adiós es el plaf tío vengo con Nico haciendo un rap mítico y no típico tus problemas con estos vídeos yo te los mitigo cuando el juego pongo y el mando recojo Nico lo revienta con el FIFA 18 abre sobre sí pero de forma alucinante corre la maratón porque le salen caminantes yo soy un amante de lo que te toca pero si no mola no es tu culpa a veces nos trunca el factor consola únete al canal si quieres SBC esto solo son las rimas de un MC suscríbete o te morderás gallo malvado antes de haberte levantado en un nuevo amanecer únete al canal si quieres SBC esto solo son las rimas de un MC suscríbete o te morderás gallo malvado antes de haberte levantado en un nuevo amanecer